¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a YouTube, bienvenidos a un nuevo video y pues aquí ya, ¿no? Demostrando lo que le pasó a la grúa, para los que se acabaron con la duda de qué le pasó a la grúa Mecano, pues reconstrucción total, ¿no? Aquí ya la tenemos con un nuevo diseño total, ¿no? Porque el anterior era muy malo, aquí se los voy a enseñar aquí les voy a pasar unas fotos del diseño anterior y por qué fracasó Tenía muchos ejes muy malos, tenía ejes que deberían de llevar doble tornillo porque tienen mucha, ¿cómo se llama? Mucha torsión, ¿no? Tienen que hacer una resistencia muy grande, habitual para los que cargan mucho, ¿no? Aquí vemos que ya se reparte el peso entre las dos se reparte entre las dos y termina en el gancho Aquí vamos a darle vuelta, vamos a que suba un poquillo vamos a ver cómo sube una de las cuerdas y la otra se queda fija y pues en la parte de en medio, donde van los rodamientos pues sirve para que no sufra ningún tipo de fricción, ¿no? Aquí vemos cómo sube, sube aguanta ya mucho peso y pues ya estamos viendo el sistema, el sistema completo de poleas Este sistema de poleas es muy importante ya esta grúa es muy mejorada tuve que estar pensando en los esfuerzos y en todo eso y en el torque, ¿no? Vemos el sistema de engranajes que ofrece un buen torque y pues para los que se quedaron con duda de qué computadora tenía pues aquí la estamos viendo es una Phenom de 8 núcleos tiene sus 2 GB de RAM pero pues ya, ya se las presentaré después Es muy buena, esa tarjeta de video me la patrocinó Benatus Gamer les voy a dejar aquí su canal arriba ese gabinete también me lo patrocinó él un primazo, la verdad aviéntense los videos que tenemos juntos aquí se los voy a dejar arriba también y pues estamos viendo el sistema de poleas, ¿no? la canasta que tiene todo esto es de uso rudo, gente a pesar de que es un juego para niños chiquitos es de uso rudo la verdad, las piezas son bastante fuertes aquí vemos el sistema de engranajes vemos cómo es la proporción es chico-grande, chico-grande es para dar más torque y menos rapidez y pues para esto, para levantar cosas pesadas sin mucho esfuerzo, ¿no? también tenemos un contrapeso tenemos el contrapeso en la parte de atrás y pues nos sirve, ¿no? nos sirve de mucho dependiendo del tipo de carga estamos viendo que en la parte de enfrente tiene un sistema para que no se vaya para adelante ¿a qué me refiero con esto? vamos a ver la estructura vamos a ver la estructura completa de la grúa porque ya es muy importante, ¿no? cómo está configurada porque en serio, en serio yo no sabía que hacer una grúa requería de tanto cálculo y pues ahorita vamos a presentar esto esta es una canasta esta es una canasta metálica si se fijan esta escuadra está llena de tornillos y la escuadra de lado también, ¿no? también viene muy bien reforzada y pues es donde vienen los dos ejes de los engranes asegurando esto hago una forma triangular que soporta el peso en la parte de enfrente fíjense el movimiento mecánico que tiene el sistema aquí es donde hace el esfuerzo mecánico aquí le puse estas piezas para evitar que se abriera y que soportara eso, ¿no? todo está pensado para que soporte todo el peso es extraordinario gente, ¿cómo aguantan estas piezas? no se doblan amortiguan son muy duras y pues estamos viendo el contrapeso, ¿no? son dos kilos son dos kilos los saqué de una de una báscula que ya no servía hasta ya ven que estaban oxidados muy bueno muy buen contrapeso y pues la placa de atrás y la de adelante sirven para lo mismo, ¿no? para los contrapesos es bastante duro el material bastante sólido si se ve un poco desfasada la voz es porque la grabación original gente se echó a perder entonces tuve que volver a grabar, ¿no? estamos viendo el sistema de polea aquí tuve que usar un carrete de hilo de hilo para coser de esos que van en la máquina para coser para coser tela no vayan a pensar que para coser huevo, ¿no? no, no es una máquina térmica es una máquina de movimiento rectilíneo, ¿no? nada es cierto entonces aquí vemos usé ese cilindro porque el eje está muy chico entonces son muchas vueltas y de por sí la grúa ya es lenta y va a ser más lenta, ¿no? entonces ahí está ese cilindro que saqué de un carrete de hilo para la proporción estamos viendo la boca del ¿cómo se llama? del zombie este ahí se está asomando por el hoyo de la computadora no me había dado cuenta, gente aquí hay un pequeño error en el diseño si se fijan aquí tenemos la tensión repartida en los dos cables pero hay un pequeño detalle que en la parte de abajo solo está soportando la tensión un solo cable, ¿no? lo ideal aquí es es pues poner una polea doble, ¿no? como como en la parte de arriba pero fija o sea que no se mueva ¿dónde iría la polea? pues tiene que ir en las extremidades aquí a los lados de ahí tienen que salir los 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 dos cablecitos de ahí salen y se unen en la parte de abajo en la parte del gancho y así ya tenemos nuestro doble esfuerzo ya cumplido ¿no? es bastante resistente el gancho es de metal es puro metal si se fijan hace muy buen contrapeso excelente contrapeso entonces de muy buena calidad los materiales también el sistema todo toda la caja de mecano venía con esta polea de metal que me sirve para la canasta tengo que centrar muy bien la carga si no se me va de lado pero pues ya aquí está el diseño completo ¿no? muy bueno muy bueno ahora vamos con la caja para el que le interese adquirir este producto aquí aquí va la caja para el que le interese para el venga venga compra le vendo barato como la carne de gato vemos que son muchos modelos diferentes dice ahí que se pueden armar hasta 51 viene con cuatro libros adentro los libros no se los voy a poder enseñar no los alcancé a grabar ya pero pues es lo mismo ¿no? de que me sirve enseñárselos si son las puras instrucciones entonces viene con todos estos está muy padre la grúa es la que yo hice la parte de arriba y pues viene con su motor viene con su motor eléctrico para hacer todo más accesible el motor yo lo tengo pero como mi grúa levanta mucho peso la tuve que hacer manual entonces vamos a ver la parte de adentro ¿no? ahí solo vienen las piezas que ya no usé las que me sobraron y pues todo de muy buena calidad viene con sus tornillos viene con con sus pinzas con sus llaves alem porque son alem las las tuerquitas los tornillos y las tuercas son alem y son de pinzas de no sé creo que es de un octavo no sé ahí viene el motorcito como lo pueden apreciar y pues no pude armar esa grúa que se ve ahí con las llantas porque las llantas las tengo ocupadas en otro lugar y me faltan las piezas más largas me faltan las piezas más largas de este paquete ¿no? ahí está el motor ya lo lo estoy mostrando está un poquito robusto eso es bueno eso es bueno pero pues igual ¿no? igual ya hasta aquí hasta aquí este video muchas gracias suscríbanse comenten danle like y pues ya saben los quiero cabrones eso no dije pero ya se me olvidó que dije nos vemos cuídense bye bye